Terminamos de salpimentar, ponemos un chorrito de aceite y esto va directo al horno, a unos 180 grados. Pero truquito, yo voy a ponerlo con un aporte de vapor, que lo que va a conseguir es que el pescado se quede jugoso. Porque la gente piensa que cocinar al vapor es cocinar aburrido, pero nada más lejos de la realidad. Lo que conseguimos es que el pescado conserve todo su jugo y se quede mucho más sabroso, con más nutrientes y mucho más saludable. Así que vamos al horno. Abrimos el horno y seleccionamos la función de aporte de vapor. En este caso vamos a poner un nivel 3 de aporte de vapor y encendemos. Y en unos minutitos tenemos el pescado listo. ¡Gracias!